para esta receta yo voy a estar utilizando aproximadamente 2 kilos de yuca o mandioca según la conozcan en su país lo siguiente que voy a hacer es retirarle la cáscara una vez retirada la cáscara voy a proceder a lavarla y voy a tomar un kilo de esta yuca y la voy a cortar en trozos más pequeños tratando de que queden del mismo tamaño para que la cocción sea pareja lo siguiente que voy a hacer es colocar los trozos de yuca en una olla y le voy a agregar suficiente agua hasta cubrirla le agrego un poquito de sal al gusto y la voy a llevar a cocinar hasta que esté blanda mientras se cocina la yuca voy a tomar el otro kilo de yuca restante y voy a proceder a rallarla y lo voy a hacer por el lado más fino del rallador este procedimiento es un poco tedioso pero créanme que al final vale la pena aquí ya estoy terminando de rallar la yuca y observen la consistencia con la que queda lo siguiente que voy a hacer es tomar una tela muy fina que esté bien limpia también pueden usar un paño de cocina y allí vamos a colocar la yuca que acabamos de rallar lo que vamos a hacer aquí es tratar de extraer todo el líquido posible de la yuca y volviendo a la yuca que teníamos cocinando una vez que esté bien blanda la retiramos del fuego y las vamos colocando sobre un colador rápidamente vamos a pasar esta yuca a un recipiente más grande y con la ayuda de un pizza puré vamos a ir machacando la yuca es muy importante retirar la raíz que tiene en la parte central si ustedes observan que quedan algunos pedacitos de yuca que no se machacaron bien lo que tienen que hacer es retirarlos aparte y triturarlos con la ayuda de un tenedor una vez triturada la yuca vamos a proceder a amasar por 5 minutos y seguidamente le vamos a incorporar la yuca que habíamos rallado y procedemos a amasar por unos minutos hasta conseguir una masa bien maleable al principio cuesta un poco pero después va agarrando la consistencia deseada yo a esta masa no le agregué más sal porque la yuca que había cocinado ya tenía suficiente pero si ustedes lo desean pueden agregar un poquito más a su gusto rápidamente voy a hacer un sofrito para aliñar la carne y en este caso yo estoy utilizando pimentón, ajos, cebollín y apio españa o celery todo esto lo voy a picar bien pequeñito y lo voy a colocar en un procesador de alimentos en un recipiente voy a calentar un poquito de aceite y allí voy a colocar los aliños previamente triturados y voy a condimentar con sal, hierbas italianas, comino, pimienta o lo que a ustedes más les guste y lo dejo sofreír por unos 2 minutos transcurridos los 2 minutos le voy a agregar una cucharadita de mostaza un poquito de salsa soya, 3 cucharadas de pasta de tomate y luego le voy a incorporar 2 cucharadas grandes del agua donde cociné la carne y lo dejo cocinar por unos 3 minutos a continuación voy a incorporar la carne la cual está previamente cocinada y desmechada voy a revolver muy bien para que se integren todos los ingredientes y dejo cocinar por unos 5 minutos pasado este tiempo voy a retirar del fuego y reservar y aquí tengo listos los ingredientes del relleno que son la carne que acabamos de preparar y queso semiduro rallado también voy a usar un poquito de queso mozzarella rallado voy a poner a calentar suficiente aceite en una sartén a fuego bajo aquí yo tengo una tabla especial que es la que usamos para hacer los patacones o las empanadas si ustedes no la tienen pueden utilizar dos tablas de picar o dos platos lo que ustedes tengan a la mano voy a colocar un plástico sobre la tabla y lo voy a engrasar con un poquito de aceite seguidamente voy a tomar una porción de la masa y voy a formar una bolita la cual la voy a colocar en la parte central de la tabla voy a colocar otro plástico en la parte de arriba y voy a cerrar la tabla presionando hasta que me quede una masa bien delgada hecho esto voy a colocar el relleno en la parte central yo en este caso voy a hacer unas de carne y otras de queso a las de carne le voy a colocar un poquito de queso mozzarella y luego voy a tomar un recipiente que tenga esta forma circular y voy a ir dándole forma a la empanada y repetimos el mismo procedimiento hasta terminar una vez que presionemos y la masa nos quede bien delgada vamos a colocar el relleno en la parte central una vez puesto el relleno vamos a cerrar formando una media luna y seguidamente cortamos con el recipiente circular para darle forma a la empanada una vez que el aceite esté bien caliente vamos a comenzar a freír las empanadas es muy importante que el fuego esté medio bajo porque si lo tenemos muy alto se nos van a quemar muy rápido y eso no es lo que queremos cuando las retiremos del aceite la vamos a colocar sobre papel absorbente no necesariamente las tienen que hacer de carne mechada como las estoy preparando yo ustedes pueden usar el relleno que más les guste si no quieren freír las empanadas las pueden hacer perfectamente en la freidora de aire o incluso horneada solo la tienen que barnizar con un poquito de aceite y así han quedado estas deliciosas empanadas super crujientes por fuera y muy suavecitas por dentro y con un sabor espectacular así que yo te invito a que no te quedes con las ganas y la prepares en casa porque sé que te van a encantar además que son muy fáciles de preparar y con muy pocos ingredientes y la masa es súper rendidora si te gustó esta receta me puedes apoyar suscribiéndote a mi canal y activando la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo me gustaría que me escribieras en los comentarios desde qué país me estás viendo y si te gustaría preparar esta deliciosa receta recuerda que puedes etiquetarme las fotos de tus preparaciones en cualquiera de mis redes sociales me despido de ustedes con mucho cariño hasta una próxima oportunidad bye bye